Estoy muy enojada, de verdad, estoy muy enojada, estoy muy triste porque ese tuit no refleja lo que yo siento ni lo que pienso Ese tuit no refleja lo que yo siento ni lo que pienso Perdón, no lo ubico, no lo ubico, no, no conozco, ¿te suena? Desconozco Oiga, todavía no empieza el estelar del 13 a cargo de Raquel Tonka y Francisca García Guidobro Y ya aparecieron las primeras polémicas Es que bastó que salieran las fotos de la promoción del programa para que comenzara Arte el Troya Y la primera que se encargó de esto fue nada menos que Jani Dueñas Quien a través de sus redes sociales lanzó el siguiente comentario ¿En serio llevan bolsas de compras? ¿Fueron a comprar personalidades y cerebros nuevos? Regio, chiquillas No, pero eso no fue nada todo Porque la íntima amiga de Jani, la comediante Paloma Salas, también tiró sus datos al estelar Sex and the Chitty Partimos donde Paloma para preguntarle sobre la publicación que tuvo más de 1000 likes en su cuenta y 80 retuit Estoy muy enojada, de verdad, estoy muy enojada, estoy muy triste porque ese tuit no refleja lo que yo siento ni lo que pienso Y por eso traje este joven Y que el tuitio es hoy día Y quiero decir hoy día al frente de todo Chile que está completamente despedido por esta semana por lo menos Así ve, fiel a su estilo y con harto humor, Paloma y su amigo Lucas Espinosa respondían a la cámara de intrusos ¿Qué te gusta Sex and the City? Me gusta Sex and the City y nada, es un juego de palabras chistoso que en el momento quizás pensé que podía funcionar Dile que respetas mucho a la señora Argandoña, dile Respeto a la señora Argandoña y respeto a las personas que se hicieron Si la cagó el community de Pepsi, da lo mismo que la cague yo Pero eso no fue todo, porque los chiquillos andaban con ganas de conversar Yo creo que si alguien puede dar tips de moda, claramente son ellas Porque son las tres hermosas, especialmente la señora Argandoña que se ve hermosa en la fotografía Impresionante, ni una arruga, ni una, ni una sola arruga Impresionante, realmente ¿Qué gana? ¿Quién como ella? Una mujer tan hermosa y que todo Chile respeta tanto ¿Qué envidia? Como se dará cuenta, con arte ironía fueron las respuestas de Paloma Pero lo que sí es cierto es que entre Jani y dos de las tres panelistas del nuevo estelar del 13 Existe una rencilla previa ¿Micrófono? No, eso no es real, yo no tenía contacto con la producción durante el show Fran García Huidobro, por favor lee tu libro de feminismo, en serio Jani Dueñas en Plaza a la Fran ¿Será esta la venganza de Jani? ¿Qué les parecieron los dardos lanzados por las humoristas? Ahí está, el completo informe intruso donde conversamos con Paloma Salas Que responde un poco en su estilo, un poco de ironía Ahora, si me llama la atención este comentario del que nace la nota, Nati Que es el comentario de Jani Dueñas Porque ahí apareciera ser que le molesta bastante el tema de las bolsas ¿Qué tiene mostrar un programa que sabemos que va a tener moda con unas gráficas con bolsas de compra? Ah, yo no sé, el otro día hablábamos de que la gente está buscando todo lo malo que pueda pasar A mí la ironía de estos dos, de Pamela, o sea, de Jani y de Paloma Yo entiendo que ellas son comediantes, que tienen una carrera, que trabajan en base a esto Pero, ¿de qué estamos hablando? Es un programa que sabemos que va a tener espectáculo, va a tener moda Eso es lo que sabemos, al menos, del programa Lo que sabe el equipo también Claro, con tres mujeres que están muy conectadas con esto Entonces, a mí no me parece extraño que ellas salgan en una gráfica Con estas bolsas de... como que se fueron al mall Entonces, yo digo que siempre disparar la ironía, subir tuit y cosas Y después responder así, irónicamente O sea, por último, por último, yo creo que si tiráis la piedra, no escondáis la mano O sea, por último, responde y di por qué dijiste eso, por qué tuiteaste eso Pero en el fondo encuentro, tal vez, un poco desde la inmauré Hacer ese tipo de comentarios, después no hacerse cargo en el fondo de lo que uno dice Porque además algunos medios publicaban hoy día, no recuerdo si la cuarta o las últimas Que Jani después habría borrado esta historia, Camila O sea, no la habría mantenido, la habría sacado justamente Y uno se pregunta por qué Jani es una mujer feminista Y defiende la lucha feminista constantemente y nos parece eso dedito para arriba Pero también dentro de la lucha feminista está que si una mujer quiere fotografiarse con unas bolsas No la hace tener menos cerebro o más cerebro Un poco agarrando las palabras de Jani Mira, yo también me considero feminista Y a mí no me gustó su rutina en el Festival de Niña Por ejemplo Y no por eso soy poco solidaria con mi género No por eso no conozco el concepto de sororidad Honestamente, yo he luchado y ya lo saben, he marchado Por las mismas causas que Jani o que Paloma Desconozco sin llevar las marchas, pero entiendo que mantienen un discurso que contribuye a lo colectivo A lo social Que me parece espléndido Me encantan las humoristas Me encanta que se paren con Pachor arriba de un escenario Y hagan reír Que creo que es de las disciplinas difíciles en este rubro Pero a mí no me gustó su rutina Y no por eso no estoy con ella, digamos No me gustó para nada No me hizo reír No es mi estilo quizás, no sé Pero no me gustó Y yo siento que ahí está la génesis del cuento Ella está un poco picada por algunos comentarios que se hicieron en su momento Con Francisca García Huidobro Y con Raquel por sobre todo Cuando va a increparla en esta conferencia de presa En donde ella no estaba acreditada, por cierto Y va, ahora, a lo mejor a Jani le preocupa si las bolsas son ecológicas Si son recicladas A lo mejor por ahí va su intención Yo honestamente, ¿qué te puedo decir, Máquil? Creo que es de picada nomás Porque este comentario igual es bien gratuito Esto me parece poco solidario El comentario de lo que fuiste a comprar cerebro Me parece poco solidario Porque es bajar de alguna forma a la mujer que le interesan las compras Que existen muchas mujeres y muchos hombres Y creo que le interesan las compras como bajando Porque a mí me parece que cuando Canal 13 sube este tuit Con un par de fotografías No hay texto El mensaje visual es Van con bolsas Lo que hace Canal 13 es un pequeño focus group No un fuck group Que yo al principio lo entendía mal En el... Estamos con morada Estamos con morada Y los comentarios que recibe Porque yo me di el trabajo leerlos Yo diría que el dejar era el más suave Los comentarios eran casi como Yo hasta lo puse de alejamiento Y un montón de cosas de ese tipo Entonces me parece que Canal 13 jugó a qué pasara esto A ver, subamos una fotografía las tres juntas Veamos qué opina la gente Y Hany hizo lo que hace cualquier persona que visita las redes sociales Toma esta fotografía y hace su comentario irónico Yo no estaba asado hoy con Hany Porque me parece que es una vendetta ¿Se acuerdan de ese dicho? El chavo locho La venganza nunca es buena, me va a tener maldad A mí me parece que eso hay que sacarlo Yo acá recomiendo el que ocupo yo ¿Cuál es? La venganza siempre es buena Sube el alma y la empodera ¿Pero qué es eso? Con ese concepto puede entender de que vengarse Es positivo Increíble La venganza es parte del chileno medio No, hombre Pero cómo va a ser eso Pero me parece que es justo O sea, si tú te necesitas alguna vez atacado por un personaje Tienes derecho a después atacarlo después Yo abro a la gente que me ataque Acá estoy esperando Tú eres de los que hacen venganza callejera Tú eres de los que hacen venganza callejera Con la luz a plaz Yo no posteé en la foto de Canal 13 Porque dije, me van a cachar Y tengo que estar instruzo No está bueno para mí Pero me parece que lo que hizo Canal 13 es un error Una cosa es que tú pongas una ficha diciendo Pronto, programa, nombre Pa, pa, pum, pum Y tú dices, ah, esto se trata de esto Y otra cosa es que hay una foto De tres mujeres Que pareciera que tienen la misma edad Pero no la tienen Y van con estas bolsas Como llevándolas hacia abajo Como... Perdóname, yo veo esto y digo No sé si esto es Ahí pareciera que es como una película de ciencia ficción Tipo de episode Eso es una fotografía Que ellas son solo las sombras No hay un mensaje claro Insisto, me parece que hubo una idea de prueba De Canal 13 a través de sus redes sociales Para ver cómo iban a venir los comentarios Los comentarios fueron negativos Insisto, el de Hany El más suave de los que había Pero la más Hay una tremenda diferencia Porque más allá de que Paloma De que Hany Dueñ y Paloma Salas Pancho Hagan lo que hace la gente Que es comentar a través de redes sociales Si te gusta o no te gusta A veces con un exceso de odio innecesario Ellas tienen una diferencia Ellas mueven masas Ellas son personajes públicos Que efectivamente lo que dice Hany Repercute en que hoy día Nosotros estemos conversando Repercute en que hoy día Estén todos los diarios Hablando de este tema Entonces no es cualquier persona La que está escribiendo Y tratar a tres mujeres De si fueron a comprarse cerebro Personalidades nuevas A mí me parece que eso es Tremendamente violento O no entendimos Y nosotros estamos A un nivel muy bajo Tal vez Yo estoy a un nivel muy bajo Para lograr entender El humor de Hany Dueñas Lo que hay que tener en cuenta De que estas conductas Son recurrentes Es la stand-upera Yo no sé si se han dado cuenta De que todos publican En sus redes sociales Critican mediante su Ya sea Instagram Twitter Facebook Y después como dice Nati No dan la cara ¿Si? Yo creo que Yo no sé Yo igual le noto Como un leve grado De envidia Hay un resentimiento Será que a lo mejor Hany no se olvida De esta pregunta Que a lo mejor Le hizo Raquel Argandoñi Cuando se subió A la Quinta Vergara Tras su fallida presentación Y también con Fran Yo no sé qué pasa ¿Sabes qué? A mí me molesta Estas personas Que escriben una cosa Y después al momento De enfrentarse con una cámara No hablan lo mismo Se van por el desvío ¿Por qué no enfrentar de una? ¿Por qué no decir sí O mantener su postura? ¿Por qué cambiarla? ¿Cuál es el miedo? Eso es lo que a veces Me preocupa Y me molesta un poquitito Porque es súper fácil Llegar y esconderse Atrás de las redes sociales Más ellas Como dices tú Mike Que son personajes públicos Se mueven en masa ¿Por qué no No enfrentar la cámara? ¿Por qué no No decir lo mismo Y decir sí lo dije ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Sí, está bien que se enojen Yo la semana pasada Estuve toda la semana Tweeteando contra intrusos ¿Por qué no me invitaban? Hoy día opino Que este es el mejor programa De elección chilena